Hola amigos, bienvenidos a este JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto y es jueves 17 de enero del año 2019. La página web que está en la parte inferior de sus pantallas es la de nuestro canal, ahí está www.jn19televisión.com y recuerden que estamos en Movistar TV Canal 574, las 24 horas del día. El cantautor católico peruano Elton Rey, quien será parte de los músicos presentes en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, ya se encuentra en el país centroamericano y desde el Parque Cristo Nautas ha hecho una invitación a los peruanos en Panamá para un encuentro entre compatriotas que se realizará este 24 de enero. Veamos. Celebremos que la JMJ espera por ti, levanta tus manos y alábale. Jesucristo está aquí, He's waiting for you. Amigos, nos esperamos en el Parque Cristo Nautas. Escríbete para que puedas participar de esta maravillosa experiencia que le invitamos a todos mis amigos y hermanos peruanos que están aquí en Panamá. Este 24 también vamos a tener un encuentro de peruanos. Vamos a cantar juntos también con mi amigo Miguel Quiñones de Perú, que va a venir a cantar aquí al Parque Cristo Nautas. Así que, pero todos los peruanos también inscríbanse, por favor. Inscríbete en la página www.cristonautas.com y podrás tener una experiencia inolvidable. También habrán concursos de música y de dibujo. Así que no te lo puedes perder. Te esperamos en el Parque Cristo Nautas aquí en Panamá. Muy bien, estamos en Comunicación Telefónica en directo a esta hora con Elton Rey. Precisamente está en Panamá. Elton, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Elton. ¿Qué tal? Bienvenido a JN Noticias. Es un gusto. Hola, Elton. ¿Qué tal? Bienvenido a JN Noticias. Desde Panamá. Soy ahorita justo en el metro. Están viviendo hasta la parroquia de los Carmelitas. Qué bueno. Bienvenido para todos. ¿Cómo están allá? Muy bien. Bien, expectantes de lo que será la Jornada Mundial de la Juventud que se inicia ya ahora mismo, la próxima semana. Pero cuéntanos, has llegado a Panamá. ¿Ya cómo están los preparativos? ¿En qué fase están? Cuéntanos un poco de lo que has visto. Ajá, los jóvenes están llegando, están llegando, están en la prejornada. Mucha expectativa, muchos jóvenes llegando hacia Panamá ya, de varias partes del mundo. También se están preparando ya las tarimas de los conciertos. Y también en el Parque Obar, en el Parque Cristonautas. Vamos a estar ahí nosotros reunidos con los peruanos del 24. Y todas las personas también se pueden ir escribiendo, todos los jóvenes que van participando, se pueden ir escribiendo. Así es. Para que puedan participar de esta experiencia que va a ser muy bonita, el Parque Cristonautas. También está el Parque del Perdón, donde el Papa Francisco estará confesando. De repente alguien les pueda tocar confesarse con el Papa Francisco. También se está preparando la feria vocacional. Estamos muy contentos. Y aquí ayudando mucho en la JMJ y preparando también los conciertos. Muy bien, Elton. Cuéntanos cómo están las calles. Sabemos que se ha dispuesto un gran contingente de seguridad para protección específicamente de los peregrinos que se encuentran en estos momentos y que están llegando a Panamá. Sí, las calles están llegando ya los peregrinos. Están también ya los voluntarios acomodándose en varios puntos de la capital. Porque están llegando de varias partes, digamos, de las demás diócesis hacia la capital. Porque se está haciendo una pre-jornada en varias diócesis. Entonces, están llegando varios ya hacia la capital. Están todos los voluntarios también atendiendo. Hoy día es el último día de inscripción para todos los que se quieran inscribir por Internet. Hoy día es el último día. Pero a partir de mañana también se van a poder inscribir todos los que estén aquí ya. para que puedan vivir la JMJ. Te acabamos de ver en un spot en el que haces una invitación a una reunión con todos los peruanos que se encuentren en estos momentos en Panamá para hablar. Esto desde el Parque Cristonautas. Es la convocatoria que has hecho. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, vamos a tener un encuentro con los programas este jueves 24 al mediodía. Estaremos cantando también con mi amigo Miguel Quiñones, que está viniendo muy pronto también para acá, para Panamá. Estaremos cantando juntos en el Parque Cristonautas, que es en el Parque Omar. Aquí estaremos todos los peruanos cantando y a la banda, señor, con mucho cariño. También hablando sobre los santos peruanos, haciendo lexia divina con arte, con todos los jóvenes del mundo también. Perfecto. Genial. Elton, muchísimas gracias por este enlace telefónico. Estamos seguros de tu disposición en cualquier momento para tener más comunicación contigo, conocer un poco más de cerca lo que es vivir la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Ya están los preparativos entonces en su última fase y estamos listos para iniciar esta importante jornada. Elton, éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los ciudadanos de aquí también y golen por nosotros, por todos los peregrinos que estamos acá en la JMJ. Muchísimas gracias a Elton Rey. Desde Panamá nos estaba comunicando que precisamente le está estableciendo esta llamada telefónica desde una unidad de metro, desde el metro, desde un tren. Por eso de repente era el interfase o el desfase que había con el audio, pero perfecto. Se ha podido escuchar muy bien el mensaje. Ya sabemos que está el carisma, está el entusiasmo a 100 en este país para el inicio de este importante encuentro que tendrán los jóvenes con el Papa Francisco. Y el grupo musical Cierva se presentará por tercera vez ante el Papa Francisco. Esta banda de religiosas misioneras latinoamericanas, entre ellas peruanas, ya ensaya para ofrecer su música en la Jornada Mundial de la Juventud. A ritmo de rock, estas monjas se preparan para cantarle al Papa Francisco. Ciervas es el nombre de la banda formada por religiosas que pondrá a bailar a miles de católicos en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Nosotros estamos muy felices de que ojalá nuestra música y el mensaje que transmitimos en el fondo, que es el amor, la verdad, la alegría, la esperanza, llegue a la mayor cantidad de personas que sea. Bueno, y si de eso está incluido el Papa, nosotros estamos más que satisfechas. Formada en 2014, las integrantes de Ciervas son monjas latinoamericanas y asiáticas. Las hermanas rockeras, cuyas edades fluctúan entre 22 y 37 años, pertenecen a la congregación misionera Ciervas del Plan de Dios, fundada en Perú en 1998. Con cinco años de trayectoria, Ciervas ya acumula más de 30 composiciones, siete videoclips y cuatro discos que ha presentado en 11 países de América. Sus canciones están en iTunes y Spotify. No cobran por sus conciertos, solo reciben donaciones que invierten en obras sociales de la congregación. Tuvimos la bendición de poder sacar nuestro primer videoclip que se llama Confía en Dios, que actualmente ya tiene dos millones de vistas en YouTube. Y con ese video nos logramos llegar a otros lugares, a otros países que antes no habíamos podido tener el regalo de ver. El Papa Francisco visitará Panamá del 22 al 27 de enero. Esta será la tercera vez que Ciervas actúe para el pontificio argentino. Luego de debutar ante él en México en 2016 y repetir la experiencia en Perú en enero de 2018. Y nuestro amigo Elton Rey ya nos adelantaba algo de esto. Desde hoy comenzó la Pre-JMJ Panamá 2019 con la llegada de los peregrinos que ya se encuentran haciendo eventos de evangelización y divertidas competencias entre parroquias y países. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. ¡Vaya! 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 y que tenga el mundo nueva humanidad Somos peregrinos del norte y del sur y hoy el campo ambiente nos guía tu luz hay un compromiso para construir y se salte... ¿Cómo dicen? ¡Esta es la juventud global! ¡Esta es la juventud global! ¡Ahora apruebo! ¡Esta es la juventud de papá! Y con gran emoción 20 artistas populares panameños se unen a la gran fiesta que será la Jornada Mundial de la Juventud por medio de un himno en el que buscan llevar un gran mensaje al mundo entero Pedimos paz para este mundo Pedimos paz para tu corazón Queremos paz para unirnos como hermanos Si tenemos el mismo Dios Pedimos paz para los niños Pedimos paz para cada nación Pedimos paz para todas las familias ¡Que reine siempre el amor! ¡Que reine siempre el amor! Hoy pedimos paz para el Jesús Hoy pedimos por ti Para que la paz Sea tu grandeza Pedimos paz para el Jesús Pedimos paz para el Jesús Pedimos paz si perdiste la fe Pedimos paz para el Jesús 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 ¡Que reine siempre el amor! Hoy pedimos paz para el Jesús Y estén pendientes de la programación de JN19 Recuerden que estaremos transmitiendo todos los eventos que tengan que ver con la Jornada Mundial de la Juventud Y el momento culmen, ese encuentro del Papa Francisco con los jóvenes de todo el mundo que se encuentran en este país Vámonos con información nacional, Trujillo recordará la visita que hace un año realizó el Papa Francisco Las actividades se concentrarán en la Catedral de Trujillo este domingo 20 de enero a las 12 del mediodía Solemne Eucaristía y coronación a la Sagrada Imagen de la Inmaculada Virgen de la Puerta Otusco del Distrito de Salaverre Este domingo 20 de enero a las 11 de la mañana en la Basílica Catedral de Trujillo Se conmemorará el primer aniversario de la visita pastoral que hizo el Papa Francisco a esta ciudad Previamente a la ceremonia eucarística habrá una retreta musical a cargo de una conocida banda de músicos A las 9 y 30 y a las 10 de la mañana una visualización de la histórica visita del Papa a Trujillo en la Catedral Las actividades conmemorativas iniciarán este viernes 18 Con una exposición de los objetos litúrgicos que utilizó el Sumo Pontífice durante la Santa Misa en Huanchaco Una secuencia de fotografías inéditas del periplo Papa en Trujillo Y el libro sobre esta histórica visita Todos ellos serán presentados libremente en la Capilla Virgen de la Puerta de la Basílica Catedral De 9 a 1 de la tarde y de 4 a 9 de la noche Con Jesús el alma de este pueblo de Trujillo podrá seguir llamándose la ciudad de la eterna primavera Porque con él todo es una oportunidad para la esperanza Como se recuerda Trujillo acogió con mucha alegría la llegada del Papa Francisco el sábado 20 de enero del año pasado La feligresía se abrazaba y se alegraba ante la emoción de ver al Papa en este pueblo norteño Y sobre imágenes les cuento amigos que cientos de personas se concentraron el miércoles en el frontis del Palacio de Justicia En el centro de Lima para protestar por la separación del juez Richard Concepción Carguancho del caso Cocteles Como se recuerda la recusación contra Concepción Carguancho presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama Fue declarada fundada por la segunda sala penal de apelaciones Según la resolución emitida por la sala el magistrado adelantó criterio a favor de una de las partes del proceso Esto luego de que el juez declarara a la prensa sobre fiscales que investigan el caso Odebrecht En tanto el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato Anunció que interpondrá un recurso de nulidad contra la resolución Recuerden amigos que estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día y a nivel nacional Quédense con nosotros, retornamos con más información en JN Noticias